Cuando finalmente autoridades decidieron actuar, la intervención parecía prometer una solución efectiva. Sin embargo, las expectativas de vecinos pronto se desvanecieron. Los trabajadores excavaron una zanja en el centro de la calle, la cual abarca un tramo considerable, pero los trabajos se detuvieron de forma abrupta hace cuatro semanas, y desde entonces la obra permanece inconclusa y sin señalización. Este problema pasó cuando un camión se sumió ahí en aquel lado, que estaba un socavón, quizás recuerden, hace un tiempecito que vinieron ustedes para ver el problema, y pues vinieron para nada más, medio excavaron, si ustedes pueden ver, pues venían un día así, otros tres días no, una semana así y así, entonces en los lapsos que han venido, pues se ha avanzado en lo que está hecho ahorita, ¿verdad? Entonces, aquí el problema es que ahorita ya hace ya como unos, ya va a ser casi un mes, casi un mes que nos dejaron ya sin venir, ya no vino nadie, ¿verdad? Algunos residentes expusieron que la falta de señalización puede provocar incidentes menores con vehículos, que al no percatarse de la zanja, pueden caer. Iba a venir una máquina a cascarbar y todo eso, pero pues no hubo respuesta, no vino nadie. Aquí nuestra preocupación es de que se vaya a ir un vehículo y vayan a haber daños mayores, ¿verdad? Entonces, aquí el problema también es de que no solamente es este tramito, ¿verdad? Para nosotros ya el problema es en toda la calle, ¿verdad? Quizás probablemente si puedan ver, ya los tubos ya están dañados, ya tienen más de 30 años de uso. Vecinos afectados expresan su gran molestia. Aseguran que, además de la obra incompleta, los problemas de drenaje persisten. Los colonos han tenido que enfrentar situaciones insalubres dentro de sus hogares con agua residual que se estanca o regresa a través de la tubería. La situación es desesperante y muchos temen que autoridades simplemente abandonen la obra sin ofrecer una solución definitiva. Se tapó el grenaje, se me llenó de excremento mi casa, ¿sí? Entonces, yo le pido al señor gobernador directamente que nos eche la mano, ¿sí? Que nos eche la mano porque, pues sí, yo estoy descapacitada. Entonces, imagínense, toda el agua, tuve 15 días con agua apestosa del caño. Los vecinos de la calle Mariano Azuela ahora exigen respuestas y soluciones. Desean que la obra se complete y que se realice el trabajo adecuado para solucionar el problema de drenaje. También piden que se atienda la situación del desabasto con la seriedad que merece. Yo les pediría un poquito más de atención, ¿verdad? Cuando estuvo la señora Leonor, ¿verdad? Pues pensamos que por parte de Interapas íbamos a tener un poquito más de respuesta, ¿verdad? De hecho, cuando estuvo el señor El Pollo, ¿verdad? Él nos dijo que a lo mejor también se iba a solucionar el problema del agua, ¿verdad? Porque aquí estamos recibiendo el agua tandeada, ¿verdad? Un día sí y un día no, ¿verdad? Entonces, digo que se iba a solucionar esto ahora que estuviera él, pero pues de eso ya no hubo respuesta. Con imágenes de Cruz Briones, reporta Mario Guerrero. Atención Ciudadana.